Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Samsung el modelo es el J2, el modelo en específico es el SM-J260T1 este procedimiento les va a permitir también quitar el patrón de bloqueo cuando se les olvida para hacer el borrado vamos a presionar botón de subir volumen sin soltar en seguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen aquí ya vamos a soltar el botón, nos va a aparecer este menú oculto con el botón de bajar volumen vamos a bajarnos a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI CACHE Partition y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará también el formato aquí ya hemos terminado y aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido y listo gente de esta forma se hace el hard reset o borrón general en este modelo marca Samsung del modelo J2 bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a darle like a este video o en su defecto a suscribirse a mi canal para que sigan viendo todos mis videos tutoriales saludos a todos y hasta la próxima